Por iniciativa de tres profesionales del deporte, nació una propuesta ideal para el desarrollo integral de los niños y jóvenes del municipio de Urrao, Talentos Penderisco. Esto es una escuelita de fútbol, un club de fútbol que queremos montar en el municipio de Urrao. Es una iniciativa que surgió de la conversación entre tres profesores de educación física, dos licenciados en educación física y un profesional en deportes, que queremos aportar a los procesos deportivos de nuestro municipio. El trabajo con estos niños es más un trabajo lúdico, recreativo, llevándolo a una fase deportiva. En las edades tempranas es más que el niño se divierta y coja como un gusto para el deporte, digámoslo así, y también mejorar sus habilidades motrices básicas. Es generar en los niños esa cultura por el deporte, que sea un proceso continuo, que los niños tengan un buen acervo motor, que puedan fortalecer sus habilidades motrices básicas y también formarse como buenos ciudadanos. Básicamente lo que pretende el club es esos dos aspectos y también en un futuro cercano que el club esté más consolidado, que los jóvenes puedan competir fuera de Urrao. Hemos visto que la competencia va generando esos procesos de calidad que requiere todo club. Igual que rueda el balón por el césped, también lo hacen los sueños de los chicos y, por supuesto, de los padres de familia, quienes son los primeros en ponerse la camiseta para poder cumplir con la cita. Luego serán los espectadores porque delegarán la responsabilidad a los profes de estupir a estos pequeños diamantes. Vamos a resaltar la importancia de estos espacios para nuestros niños, para las futuras generaciones del municipio de Urrao. Niños que desde los 3, 4 años puedan comenzar en la práctica de su deporte. Es sumamente importante ya que esto no solamente los aleja de los vicios o de otras cosas que no pueden ser tan buenas, sino que este proceso de formación desde tan temprana edad hace que sea un proceso que realmente vaya a ser significativo, que con el paso de los años se comiencen a ver resultados. Invitarlos a todos los jóvenes, a todos los papás que tengan niños hasta los 7 años, hasta los 10, hasta los 14 o hasta los 17, que hagan parte de este club. Estamos abriendo espacios, estableciendo convenios para darles una buena atención y para que los muchachos tengan un proceso de alta calidad. Propiciar el amor por el deporte, la posibilidad de desarrollar mayores cualidades como seres humanos, pero también desde lo físico y mental, es elemental. En el campo de juego se gana la madurez y la disciplina para enfrentar los distintos escenarios que enfrentamos a lo largo de la vida.